Bendito sea la persona que está leyendo, y que nuestro Dios amado esté a su lado. Amén. Dios misericordioso y amoroso, en este nuevo día que amanece, elevo mi voz hacia ti con gratitud en mi corazón. Te pido que guíes mis pasos, y me protejas de cualquier mal que pueda cruzar mi camino. Aleja de mí a aquellos que deseen hacerme daño, y líbrame de las cadenas que me impiden avanzar hacia la plenitud de tu amor y propósito. Concédeme, Señor, la sabiduría para tomar decisiones acertadas, y la fortaleza para superar cualquier desafío que se presente. Que tu luz ilumine mi camino, mostrándome la senda hacia la paz, la alegría y la abundancia que tienes reservada para mí. Te pido, Dios misericordioso, que bendigas a mis seres queridos y los protejas también de todo mal. Que les concedas salud, amor y prosperidad en este nuevo día que comienza. Que nuestras vidas estén rodeadas de armonía y que juntos podamos construir un futuro lleno de felicidad y realización. Padre celestial, te ruego que me llenes de fe y esperanza. Que mi corazón se llene de gratitud por cada nuevo amanecer que me regalas. Ayúdame a reconocer y valorar cada pequeña bendición que me brindas, y a ser consciente de tu presencia constante en mi vida. Bendito sea la persona que está leyendo, y que nuestro Dios amado esté a su lado. Amén. Dios misericordioso y amoroso, en este nuevo día que amanece, elevo mi voz hacia ti con gratitud en mi corazón. Te pido que guíes mis pasos, y me protejas de cualquier mal que pueda cruzar mi camino. Aleja de mí a aquellos que deseen hacerme daño, y líbrame de las cadenas que me impiden avanzar hacia la plenitud de tu amor y propósito. Concédeme, Señor, la sabiduría para tomar decisiones acertadas, y la fortaleza para superar cualquier desafío que se presente. Que tu luz ilumine mi camino, mostrándome la senda hacia la paz, la alegría y la abundancia que tienes reservada para mí. Te pido, Dios misericordioso, que bendigas a mis seres queridos y los protejas también de todo mal. Que les concedas salud, amor y prosperidad en este nuevo día que comienza. Que nuestras vidas estén rodeadas de armonía y que juntos podamos construir un futuro lleno de felicidad y realización. Padre celestial, te ruego que me llenes de fe y esperanza. Que mi corazón se llene de gratitud por cada nuevo amanecer que me regalas. Ayúdame a reconocer y valorar cada pequeña bendición que me brindas, y a ser consciente de tu presencia constante en mi vida. Bendito sea la persona que está leyendo, y que nuestro Dios amado esté a su lado. Amén. Dios misericordioso y amoroso, en este nuevo día que amanece, elevo mi voz hacia ti con gratitud en mi corazón. Te pido que guíes mis pasos, y me protejas de cualquier mal que pueda cruzar mi camino. Aleja de mí a aquellos que deseen hacerme daño, y líbrame de las cadenas que me impiden avanzar hacia la plenitud de tu amor y propósito. Concédeme, Señor, la sabiduría para tomar decisiones acertadas, y la fortaleza para superar cualquier desafío que se presente. Que tu luz ilumine mi camino, mostrándome la senda hacia la paz, la alegría y la abundancia que tienes reservada para mí. Te pido, Dios misericordioso, que bendigas a mis seres queridos y los protejas también de todo mal. Que les concedas salud, amor y prosperidad en este nuevo día que comienza. Que nuestras vidas estén rodeadas de armonía, y que juntos podamos construir un futuro lleno de felicidad y realización. Padre celestial, te ruego que me llenes de fe y esperanza. Que mi corazón se llene de gratitud por cada nuevo amanecer que me regalas. Ayúdame a reconocer y valorar cada pequeña bendición que me brindas, y a ser consciente de tu presencia constante en mi vida. Bendito sea la persona que está leyendo, y que nuestro Dios amado esté a su lado. Amén. Dios misericordioso y amoroso, en este nuevo día que amanece, elevo mi voz hacia ti con gratitud en mi corazón. Te pido que guíes mis pasos, y me protejas de cualquier mal que pueda cruzar mi camino. Aleja de mí a aquellos que deseen hacerme daño, y líbrame de las cadenas que me impiden avanzar hacia la plenitud de tu amor y propósito. Concédeme, Señor, la sabiduría para tomar decisiones acertadas, y la fortaleza para superar cualquier desafío que se presente. Que tu luz ilumine mi camino, mostrándome la senda hacia la paz, la alegría y la abundancia que tienes reservada para mí. Te pido, Dios misericordioso, que bendigas a mis seres queridos y los protejas también de todo mal. Que les concedas salud, amor y prosperidad en este nuevo día que comienza. Que nuestras vidas estén rodeadas de armonía, y que juntos podamos construir un futuro lleno de felicidad y realización. Padre Celestial, te ruego que me llenes de fe y esperanza. Que mi corazón se llene de gratitud por cada nuevo amanecer que me regalas. Ayúdame a reconocer y valorar cada pequeña bendición que me brindas, y a ser consciente de tu presencia constante en mi vida. Amén. 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 Amén.